¡Ahora me levanto cuando pongo! ¡Una! ¡Una! ¡No! Yo cuando vine a esto no me ha sido que el pibe me ha sido ¡Ahora me levanto cuando pongo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahora me levanta cuando pongo! ¡Una! ¡Ahora me levanta cuando pongo! ¡Ahora me levanto cuando pongo! ¡Oh, no! ¡Se lo que estaba! ¡No! ¡Suscríbete al canal!